¡Hey colega! ¿Quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí todo es... ¡Toxicidad! ¡Toxicidad! Yo lo siento mucho pero no voy a abarcar ese tema. ¿Por qué? Pues porque es un tema que han creado los medios de comunicación. Con un par de articulitos aquí y allá, poniendo un poco en tela de juicio, en duda y mucha presión sobre el videojuego. Ha generado pues que dentro de la propia comunidad se empiecen a formar pues debates de duda, miedo, incertidumbre. De ese food del que hemos hablado muchas veces. No le deis cobertura a esa clase de cosas porque es lo que busca. Lamentablemente ya han sembrado la semillita y en adelante pues es cosa de la comunidad hacer caso o no. Pero bueno, vamos con las novedades. Pues de hecho, y pese a Starfield y otros muchos videojuegos, esta semana sale el que realmente va a ser el GOTY. El videojuego que va a revolucionar toda la industria y es este que estáis viendo en pantalla. Se trata del videojuego de Gollum, el cual se lanza durante el próximo día 25. Lo tenemos como quien dice, a 3 días vista, a la vuelta de la esquina. Un videojuego que como digo, pretende ser el GOTY de este año por encima de Zelda Tier 2 The Kingdom. Por supuesto de Resident Evil 4, Final Fantasy 16 no tiene absolutamente nada que hacer. Al igual que el mencionado juego de Bethesda. Por una parte, y dejando la broma a un lado por supuesto. Tenemos que tener en cuenta que este videojuego sobre todo pretende abarcar un poco lo que es la historia de Gollum. Un transcurrida entre lo que sucede en el Hobbit y el Señor de los Anillos. Vamos a ver su punto de vista alrededor de estos acontecimientos. Aunque no sé hasta qué punto nos van a meter en lo que es la historia. En la cual pues interactúas con Frodo, con Bilbo, etcétera, etcétera. Vamos a ver hasta qué nivel acaban llevando eso. Y sobre todo, qué clase de ambición han tenido con este videojuego. Porque siendo completamente honestos, el videojuego pinta fatal. Pinta absolutamente horrible y desastroso. Pero no sé por qué creo que va a tener su encanto. Y puede ser ese placer culpable del que he hablado muchas veces. Al fin y al cabo, es un plataformero. Es un videojuego que en ese sentido va a ser bastante sencillito. Con unas mecánicas que veremos a ver qué tal funciona. Y será un título que tendremos disponible para las consolas Xbox. Tanto One como Series X y S. Para consolas PlayStation 4, PlayStation 5. Y también para PC, al menos de lanzamiento. Tiene previsto lanzarse también para Nintendo Switch. Aunque la fecha de momento es completamente incierta. Ok, videojuego que nos trae. Los buenos de The Lake Entertainment. Y que veremos a ver si acaba cumpliendo. Sobre todo con el nombre que tiene a sus espaldas. Estamos hablando del Señor de los Anillos siempre. Yo creo que los estándares de calidad deberían de estar mínimamente cuidados. Pero recordad que se puede jugar en el fico. Comprando un pase de expansión por 10 euritos. Aunque si nos interesa el juego de Gollum. Lo cual bajo mi punto de vista por supuesto es gravísimo. Por supuesto recordad que también tendremos disponible. Mañana mismo el Planet of Lana. Este videojuego que estáis viendo en pantalla. Un título de scroll lateral. Que nos recuerda mucho lo que es la estética animada. De estudio Ghibli. Tendremos mucho plataformeo. Tendremos mucho recoger elementos en pantalla por aquí y por allá. Seguramente alguna clase de coleccionables. Vamos a ver hasta que punto ha llegado la ambición de este título. Porque según alguna de las primeras reseñas. Parece ser que ha salido muy bueno este videojuego. Tendremos que echarle un tiento. Porque lo dicho. Cabe recordar que es un título que se ha anunciado durante mucho tiempo. Pero que ha tenido sendos retrasos. Es un videojuego que han querido cuidar específicamente bien. Para que en su lanzamiento todo salga perfecto. Y veremos a ver por qué lo dicho. Al menos a nivel estético, visual. Incluso de banda sonora según he podido apreciar en algunos trailers. Tiene bastante buena pinta. Como digo. Lo tendremos disponible mañana mismo. Exclusivo de Xbox. Y también día 1 Game Pass. Dejamos atrás estos lanzamientos inmediatos. Y pasamos a hablar de uno que está un poquito más lejos. Pero que desde luego a mi me interesa muchísimo. Vamos a hablar de Assassin's Creed Miras. Este videojuego que vuelve a las raíces de la franquicia Assassin's Creed. Una franquicia que de hecho en los últimos tiempos. Si, ha lanzado grandes videojuegos. Pero que quizá se están volviendo cada día más pesadetes. Y de hecho la fórmula empieza a estar bastante agotada. Así que tenemos un pequeño soplo de aire fresco. A un precio pues bastante más reducido. De lo que cuestan actualmente. En este caso ha habido unas filtraciones. Bastante potentes sobre este videojuego. Que a mi personalmente. Me han levantado bastante ilusión. Por partes. Filtraciones que han llegado a Youtube. ¿Vale? En este caso. Videojuego Assassin's Creed Miras. Que nos duraría 15 horas. Si solamente te centras en la historia. No está nada mal teniendo en cuenta. Que los últimos Assassin's Creed. Las horas de historia se disparaban a básicamente 40-50. Pero de una manera completamente artificial. Aquí en este caso. Pues parece que el videojuego va a cumplir con los estándares que tenía en la saga originalmente. Y obviamente. Si te extiendes a hacer un montón de historias secundarias y demás. Por supuesto. Vas a poder ampliar mucho. Lo que es la duración de este título. Así que. Primer punto. Unas 15 horas sería el modo historia de este Assassin's Creed. Por otro lado. Tendríamos el tamaño del mapa. De la ciudad. Que según nos comentan los amigos de Insider Gaming. Que han tenido acceso precisamente. Pues a esas filtraciones. Parece ser que sería. Más o menos del tamaño de Assassin's Creed Unity. Es decir. Sería un mapa bastante grande. Sería un mapa bastante curiosete. En líneas generales. O sea. No sería un juego especialmente pequeñito. O al menos no tanto. Como podemos pensar en un principio. Así que bueno. Vuelta a los orígenes. Tanto a nivel de duración. Como por supuesto de mapeado. Por otra parte. Sería un videojuego que tendría. Un focus principal en el sigilo. No sería un videojuego pensado. En que vayas leveando. Subiendo así varios niveles. Etcétera. Etcétera. No. Parece ser que vuelve. A lo que es el Assassin's Creed. A lo que es el asesino en este caso. Que tenga pues que resolver las cosas. De una manera pues un poquito. Más profesional. Por otro lado. Se supone que vamos a tener. Un sistema de reputación. Mala. Buena reputación. En función de las acciones. Que vayamos haciendo. De si decidimos pues. Matar una serie de elementos. O si decidimos. Digamos resolver las cosas. De una manera bastante más pacífica. Y por supuesto. De lo discreto que vayamos. Videojuego. Que según nos han dicho. Se lanzaría finalmente. El próximo 12 de octubre. Una fecha que podría peligrar. Repito. Podría peligrar. Teniendo en cuenta que en octubre. Ya se están lanzando videojuegos. Como es el Lords of the Fallen. Y veremos a ver si no. Acaba cayendo por ahí también el Spiderman. Y alguno más. Pero bueno. Os ir informando. Porque yo desde luego. Estoy subido al barco de este proyecto. Vamos a ver que tal sale. Le deseo lo mejor. Y que ese Siscript vuelva. A ser lo que fue algún día. Y no acabe siendo un título demasiado pesado. Y aquí iniciamos un pequeño bloque. Dedicado a Xbox. Y vamos a empezar con una contrainformación. De las últimas horas. Relacionado. Con Proyecta Tanka. Con ese videojuego. Que sería. Una especie de multijugador. Standalone. Del universo Halo. Que en este caso. Nos ofrecería una experiencia. Battle Royale. Menos según decían. Las primeras informaciones. Lo que pasa que luego. Nos vinieron a decir. Básicamente. Que este Battle Royale. Al final. Había evolucionado. A ser algo. Un poquito. Más grande. Que de hecho. Funcionaría como juego separado. De Halo Infinite. Cuando originalmente. Se pensaba. Que esto iba a ser. Pues un modo adicional. A todos los que ya tenemos. Disponibles. Ok. Pues bien. En las últimas horas. Lo que se ha comentado. Es que Jet Groove. Habría dicho. Que el videojuego. Se mostraría durante. El próximo evento. El evento que tiene lugar. Durante el próximo. 11 de junio. Y que además. Se confirmaría también. Que este videojuego. Se movería. En el motor. Unreal Engine. Vale. Unreal Engine 4. Unreal Engine 5. El que toque. Pero. Cabe decir. Que Jet Groove. Ha salido a desmentirlo. Ha dicho. Básicamente. Que solamente. Estaba especulando. Con el lanzamiento. De este videojuego. Con su presentación. Durante el próximo evento. Y de hecho. Incluso. Va un paso más allá. Y es que. No espera. Necesariamente. Que esto acabe siendo así. Sobre todo. Teniendo en cuenta. Que ahora mismo. Hero está en una situación. Bastante peculiar. Sobre todo. Porque. Ahora mismo. Lo que sí. Podría mostrar en ese evento. Es la nueva temporada. Decirte. Oye. Temporada de Halo Infinite. Con todo este contenido. Etcétera. Etcétera. Yo creo que eso sería. Un poquito. Más realista. Sobre si este Tatanka. Podría aparecer en el evento. Yo lo veo bastante complicado. Sobre todo. Por ese cambio de motor gráfico. Y por eso. Entre otras cosas. Se dice. Que va a funcionar. Aparte de Halo Infinite. Halo Infinite. Tiene un motor gráfico. Propietario. Y en este caso. Pues este Tatanka. Estaría funcionando. En un Unreal Engine. Vamos a ver. Que tal funciona todo eso. Vamos a ver. Si acaba siendo un juego. Especialmente ambicioso. Y vamos a ver. Del resultado. Pero yo creo que todavía. Le queda un poquito. Para estar bien cocido. Y pasamos a hablar de. Las ventas. Algo que para muchos. Es absolutamente necesario. Esencial. Tener siempre encima de la mesa. Cuando vamos a hablar de videojuegos. Pero ni siquiera venta de videojuegos. Sino de consolas. Particularmente. Las consolas Xbox. En los últimos tiempos. Han generado mucho debate. Porque se está pensando. Que ahora mismo. No se está vendiendo nada. Que poco menos. Que Xbox. Está dejando a un lado. Lo que es el hardware. Que todo va muy mal. Etcétera. Etcétera. Pues bueno. Os voy a poner un poquito. En perspectiva. De lo que está sucediendo. En este caso. Mercados como Europa. Durante el pasado. Mes de abril. Cabe decir. Que ha subido. Un 19% con respecto al año pasado. Según las estimaciones. De ciertos portales. El año pasado. Cabe recordar. Que Xbox. Durante la primera mitad de año. Incluso. Estaba batiendo. Sus propios récords. Quedando incluso por encima. A lo largo de varias semanas. De consolas como Playstation. Y en alguna ocasión. Incluso por encima de. Nintendo Switch. Pues estas cifras. Al menos en Europa. Están siendo superadas. Xbox ahora mismo. Estaría vendiendo. Más que el año pasado. Al menos durante. Los meses recientes. Y particularmente en abril. Lo han petado. Y seguramente. Cuando nos lleguen las cifras de mayo. Veamos tanto de lo mismo. Xbox tiene mejor salud. De lo que muchos. Os están diciendo. Que obviamente. Otras consolas. Están vendiendo mucho. No sé qué. No sé cuánto. Tal. Ese no es el debate. El debate que se plantea muchas veces. Es que Xbox no está vendiendo. Básicamente nada. Y vuelvo a decir. Para todos los desinformadores. Que ahora mismo. Está vendiendo. Más que la 360. Durante este mismo periodo de tiempo. Y más que la Xbox One. Y por supuesto. Más que la Xbox original. La familia de consolas. Xbox Series. Es la más exitosa. Que han tenido. A lo largo de su historia. O al menos. La más rápidamente. Vendida. En las cifras que tenemos. Así que. Tranquilita con esas cosas. Que a Xbox le va muy bien. Y le irá mejor. Especialmente. Cuando llegue el evento. Y especialmente. Cuando se lance Starfield. Sobre eso. Tenemos que hacer aquí. Una breve reflexión. Especialmente. A través de las palabras. Del bueno. De Unuma. Que ha hablado de su niño. Ha hablado de su hijo. De Zelda. Tears of the Kingdom. Que ha sido un videojuego. Que sin lugar a dudas. Podemos estar de acuerdo. En que está siendo. La gran sensación. De este año. En el año 2023. Por encima de prácticamente. Todo lo que se ha visto. Y bajo mi punto de vista. Personal. Salvo que Starfield. Haga una cosa ultra mega. Mastodóntica. El GOTY. Sin lugar a dudas. En este caso. Lo que nos ha comentado. El bueno de Unuma. Es que el videojuego. Zelda. Tears of the Kingdom. Se podría haber lanzado. Durante el año pasado. Que el videojuego. Perse. Ya estaba prácticamente listo. Cuando deciden. Retresarlo. El videojuego. Ya estaba prácticamente. Terminado. Sin embargo. Finalmente dijeron. Oye. Vamos a pulir. La experiencia de juego. Sobre todo. Por el tema de las físicas. Ya saben que en este videojuego. Han implementado. Cosas como la infiltración. Lo de atravesar paredes. También por supuesto. Lo de las caídas del cielo. Etcétera. Etcétera. Y todo eso. Querían que fuera. Una experiencia. Lo más trabajada. Que se les pudiese. Otorgar a los desarrolladores. Y bueno. En ese aspecto. Pues les ha salido bien. La jugada. Y eso voy con que. Por ejemplo. Con Starfield. Se ha hecho mucho drama. Cuando el videojuego. Se retrasa. Obviamente. Se retrasa. En un mal momento. Porque el año pasado. Prácticamente. Nos dejaron sin grandes títulos. Y particularmente. Lo que cabe decir aquí. Es que Starfield. Si se retrasa. Precisamente. Es por tanto. De lo mismo. Nos comentaba. Tohawar. Que Starfield. Era jugable. De principio a fin. Eso nos lo dijo. El año pasado. Que perfectamente. Se podría haber lanzado. Pero que sin embargo. Quieren que el usuario final. Tenga la mejor experiencia posible. Y ahora mismo. Ya sabes que están. Digamos. Representando una marca. Ahora ya no solamente. Bethesda. Ahora tienen que vender sistemas. Suscripciones. Consolas. Etcétera. Etcétera. Y con Starfield. Tienen que tener cuidado. Así que. Podemos extrapolar. Podemos ver. Que la situación. Podría ser. Un tanto parecida. Que están puliendo Starfield al máximo. Para que salga. El mejor producto posible. Un videojuego. Que quizás. No salió. Lo más pulido posible. Es este. Que estáis viendo. Ahora mismo. En pantalla. De Calisto Protocol. Título. Que también. Se ambienta en el espacio. Aunque quizás. Con no tantas ambiciones. En este caso. Cabe decir. Que es un título. Que a lo largo del tiempo. Ha seguido sacando contenido. Y ahora se nos viene. Pues. Un DLC. Bastante importante. En este caso. Un contenido DLC. Que. Si tenéis. Lo que es el pase de temporada. Del juego. Os viene de manera. Gratuita. Muy entre comillas. Habéis pagado ese pase. Y para el resto. Pues. Será. Un contenido. De pago adicional. Ok. Este DLC. Sería. Un modo. Horda. El típico modo. En el que te van a venir. Un montón de enemigos. Un montón de oleadas. En este caso. Creo que transcurre. Como una especie. De patio de cárcel. O algo así. Y bueno. Aguantándolas embestidas. Básicamente. Hasta que te alcance el cuerpo. O hasta que cumplas. Una serie de objetivos. Pues este modo. Como digo. Estaría dentro de muy poquito. En el videojuego. Un videojuego. Que de hecho. Tenéis bastante rebajado. En la store de Xbox. De hecho. Creo que está. En torno a los 20 pavos. O cosas así. Así que echarle un vistazo. Si os interesaba. Este Cristo Protocol. Que bajo mi punto de vista. Y opinión. Siempre he dicho. Que ha sido un videojuego. Excesivamente. Infravalorado. Criticado. Por supuesto. No está. Exento. De problemas. De rendimiento. En algún que otro punto. Pero yo he visto videojuegos. Que han funcionado. Infinitamente. Peores. A nivel de rendimiento. Y sin embargo. No se les ha tenido. Tanto en cuenta. Un videojuego. Que a mi personalmente. Incluso. Me sorprendió. Por el sistema. De combate. Sobre todo. Especialmente. Por el sistema. De las esquivas. Que lo convirtieron. En lo que yo definí. En su momento. Como una especie. De Dark Souls. Espacial. Básicamente. Un videojuego. Que te ponía. Bastante exigencia. Por el camino. En el que pasas. Bastante miedo. Y que de hecho. Bajo mi punto de vista. Es incluso. Bastante rejugable. Pero bueno. Yo dejo la recomendación. Por aquí. Os dejo el recordatorio. De que de Calisto Protocol. Sigue añadiendo. Modos de juego. Y mañana mismo. Tendremos. Unas cuantas hordas. A las que abatir. Si es que tenéis este título. A dar bastante miedo. Es Alan Wake 2. El nuevo título. De Remedy. Del que hace mucho. No sabemos. Absolutamente. Nada. Pero que de hecho. Deberíamos de ver. Durante las próximas fechas. Ya que nos han asegurado. De que es un videojuego. Que se lanza. A lo largo de este año. Pero sin embargo. No tenemos. Nada a lo que acogernos. Pues bien. Su actor de doblaje. Su actor de voz. Se le ha ido nunca mejor dicho. La boca. Hablando. Y es que en una pequeña entrevista. Ha comentado. Lo siguiente. He estado trabajando en él. Refiriéndose a Alan Wake 2. Se supone que saldrá en octubre. Así. Con sus dos huevos morenos. Ha soltado eso. Y dice. Y ahora estamos trabajando en ello. En fin. Aquí pues. Obviamente. Tenemos que tener presente. Que una cosa son. Los hitos. Que de manera interna. Se van diciendo. Oye. Pues. Tenemos pensado. Lanzarlo en octubre. Pero no necesariamente. Tiene por qué cumplirse. Sin embargo. Pues aquí. Deja claro. Que algo. Se está moviendo. Así que. Alan Wake 2. Sería un videojuego para octubre. Y que seguramente. Tenga que presentar el bueno de Josh Kigley. En los próximos eventos. En este caso. Summer Game Fest. Ok. Básicamente. Porque Josh Kigley. Lo presentó en los Game Awards. No lo digo por otra cosa. Simplemente. Intuición lógica. Siguiendo los acontecimientos. En las licencias. Que manejan cada uno. Alan Wake 2. Por cierto. Es un título. Que. Lanzándose en octubre. Empezaría a agitar un poquito. La vispero. Porque ya hemos visto. Aquí está el Assassin's Creed Miras. Está en Lords of the Fallen. Y vamos a ver. Qué más se acaba pudiendo. Apuntar en esos días. Pero bueno. Por cierto. Apuntaros a Alan Wake 2. Como posible. Gran videojuego survival horror. Para este año. No se le está teniendo en cuenta. Y creo que va a ser. Uno de los juegos. Más tochos. Pero en fin. A partir de aquí. Como siempre. Caja de comentarios. Para todo lo que serían vuestras opiniones. Sobre todos los temas. Que hemos abordado en este vídeo. Como por supuesto. También os invito. A que veáis el link. De la descripción. A Eneba. Que a partir de ahí. Compráis todo lo que queráis. Ahorraréis dinerito. Apoyaréis al canal. Y todo eso. Que os digo siempre. Pero también os invito. Y como siempre. A que disfrutéis mucho. De los videojuegos. Un saludo.